Ya entró en vigor la reforma a la Constitución, están corriendo varios plazos, pero en esta ocasión no podría yo darle una respuesta del tema de los magistrados, porque la misma legislación habla de un procedimiento a seguir en el que va a participar la función ejecutiva, no propiamente el Poder Judicial en esta ocasión. Aunque debo adelantar que se nos ha pedido desde luego información sobre los requisitos, perfiles técnicos idóneos para las personas que puedan cumplir esta importantísima función que es la magistratura. Nos pidió la colaboración para revelar los aspectos técnicos y se refieren propiamente a los requisitos legales y a los perfiles psicológicos que el Consejo de la Judicatura ha exigido cuando ha celebrado los concursos. Es posible, supongo que esa información le será de utilidad para normar en la titular del Ejecutivo algún criterio. Nosotros hemos sido promocionados solo de aspectos técnicos, los perfiles, no perfiles en particular, pero sí los requisitos que se exigen, y a propósito del trabajo técnico que venía realizando el Consejo de la Judicatura del Estado. Se deben de cubrir todas las... La idea es que el pleno esté completo. Tengo yo la convicción de que todo se resuelve este mismo año para que el pleno pueda estar ya completo y trabajar normalmente. Hay una carga de trabajo muy alta en asuntos de segunda instancia y los magistrados actuales han puesto todo su compromiso, pero es evidente que faltando magistratura no podemos llevar el mismo ritmo que si el pleno estuviera completo.